Listo, Cami, ahora sí. Bueno, Cami. Bueno, comencemos con quién es Cami, quién es Camila. Yo soy Camila Berro, estoy primer año en medicina, vivo en Vicente López, en zona norte. Todavía no pasa el segundo, me queda el recuperatorio de embriología y el final de H&E, pero bueno, aprobé anatomía, que es la sagrada, así que, mucho más tranquilos. ¿Tuviste, en qué cátedra de histología estuviste? Estuve en la 1. ¿Tuviste cátedra 1 de histo y cátedra 3 de anatomía? Sí, las dudas tocaron. ¿Y cuántos años me dijiste que tenías, Cami, o no me dijiste? No, te dije, 20 años tengo. 20 años. Bueno, y ¿no es lejos igual vivís cerca de la facultad? Sí, vivo al toque de lo que sería Puente Saavedra, Capital. ¿Siempre estuviste acá, digamos, siempre fuiste de Buenos Aires, digamos, o estuviste en otros lugares antes? No, no, siempre fui acá desde que tengo uso de razón, vivo en Vicente López. Toda la vida acá, siempre. ¿Y cuándo pensaste en estudiar en FMED? La verdad, vamos a ser sinceros, vi Grey's Anatomy y dije, guau. O sea, no vamos a mentir con eso. En fin, yo no tengo ningún amigo que siga, ningún familiar, no es que como que me inspire a alguien conocido. Pero, tipo, vi la serie y dije, qué copado que está esto. Yo estaba re indecisa en el secundario. Y dije, bueno, a ver, vamos con medicina. Me gustaba. O sea, después vi cosas de verdad. No me quedé solamente con la ficción. Y dije, guau, está muy bueno esto. Me gusta, tipo, todo lo que... Me gusta, tipo, la adrenalina, todo eso. Me gusta aprender a mí. Me gusta mucho aprender y saber cosas, tipo, cositas. Como, ay, me duele la múñica. Bueno, tenés este hueso y este hueso y esto te duele porque podés hacer esto. Tipo, me gusta saber cosas básicas. Entonces, todo este mundo fue como, guau. O sea, voy a saber un montón. Y dije, bueno, vamos. No, o sea, a mí me centré por la serie. Pero me gusta mucho saber cosas. Me gusta, tipo, detalles, boludos. Como, bueno, me duele acá. Ah, porque ahí tenés el cardia. O sea, acá tenés esta cosa. Tipo, cosas. Tipo, claramente sabés un montón en medicina. Pero cositas así de la vida diaria. Y cada vez que voy a aprender algo nuevo es como, guau, mirá, yo sé esto. El otro día, pues, le decía el médico. Me dice, no, porque te duele acá. Porque estás haciendo la apófisis espinosa. Pero te digo, sé cuál es la apófisis espinosa. Sé cuál es esto. Y este mes es como, estudias medicina y vas a este mes. No la dudé ahí mucho. Como, de cabeza. Y cuando estabas en el secundario, pensaste en medicina el último año o ya de antes? Creo que el último año yo estaba bien decidida en medicina. La venía dudando ponerla en quinto. En provincia es quinto, sexto, ¿no? Quinto también con abogacía. Porque también me gustaba, tipo, carreras pesadas de estudio. De verdad, tipo, nunca la dudé con otra más tranqui. Pero creo que ya en el último año fue, tipo, medicina de cabeza. Y tus familiares, cuando les contaste que ibas a hacer medicina, ¿qué te dijeron? No, no sé si me dijeron algo, tipo, súper, súper, guau, sos mi ídola nada más para el estilo. Sino, bueno, si es lo que te gusta, prepárate, estate lista, tomate el tiempo que necesites. Si tenés que hacer la carrera en 40 años, hacer la carrera en 40 años es lo que te gusta. Todo mucho más apoyo desde ese lado y no tanta presión. Y, bueno, vas a ser médica, tenés que hacer todo, tenés que aprobar. Tipo, siempre mucho apoyo desde todo lo que se podía dar. Porque aparte no tengo otros médicos en mi familia, nadie. Entonces es como la novedad. Y cuando vos decís medicina, aparte de tener un ideano de las series y todo eso, y de lo mismo que ahora vos te das cuenta que sabes de medicina o de anatomía y todo eso, ¿te imaginás trabajando en algún lugar específico? No, no, o sea, como que no, no. Estoy como muy abierta. Yo es como que voy viviendo muy el año al año. Por ejemplo, todavía empecé primero sin saber las materias que tenía que cursar. Tipo, sé que todo el mundo estaba en febrero, enero, tipo, wow, sí, vamos a empezar a cursar, anatomía, las cáteras, todo eso. Yo estaba re tranquila. Tipo, bueno, Stenio, a ver qué cáteras tengo. Ah, mirá, anatomía, histología, bueno. Ay, qué cáteras. Tipo, averigué como que voy muy, tipo, ni siquiera sé las materias de segundo. Como que voy muy tranqui. Entonces, sé que me gusta cirugía. Tipo, traumatología, todas esas cosas bien sangrientas y esas cosas. Pero más que eso, no, es como que voy muy, bueno, este año lo apruebé, bueno, vamos el año que viene, cuando apruebe, todo, pasito, pasito. Todos hacen mucho eso igual, ¿eh? Cuando pasan de año se enteran de lo que sigue. Después que es el hospital, después que es la residencia. Como que todos vamos ahí viendo de a poquitito, a medida se va avanzando. ¿Y qué, cómo te fue en el CBC? ¿Dónde hiciste el CBC? Yo lo hice en Martínez, estaba ahí re cerquita de mi casa. Y al CBC, o sea, tuve problemas con cualquier persona, tipo, biofísica, rendida a veces el final y todo. Pero me pasa, que me pasó también este año, que empiezo como súper tranca, tipo, ah, esto lo tengo remanejado, no sé qué. Y en el primer cuatrimestre desaprobé el partí de la biofísica, desaprobé el de matemáticas, y fue tipo, bueno, así no puedo seguir haciendo las cosas. Tuve que, nada, empecé con particular, todo, un apoyo. Y después el segundo cuatrimestre del CBC promocioné todo. Biofísica la tenía aprobando con un 9, tipo, también pasó este año también. Y empiezo, tipo, no, esta la tengo clarísima. Yo salí del secundario a mí siempre, me fue muy bien en el secundario sin esfuerzo, tipo, todo 8, 9, sin estudiar nunca. Entonces, entre él se les dije, ah, matemáticas, yo la tengo, nunca tuve una nota más baja que 8 en matemáticas. Y dije, ah, listo, la tengo re clara. Clavé un 1 en el parcial, pues, tipo, se me cayó el mundo bajo. Un 1, un 1, te pusieron. Un 1 clavé. No, no, fue, tipo, el peor momento de mi vida. Salí de la facultad, yo iba en auto, en auto llorando los 10 minutos a casa, tipo, ¿cómo puede ser? Y, nada, me dio el golpe de realidad. Y después aprobé el final, a fin de año aprobé la biofísica, el segundo intento con un 9, y después las horas las promocioné. Fue como, necesito siempre, como, me va mal, y después le doy para arriba, pero debería cambiar esa partecita, ¿no? Porque le termino siempre recuperando algo, pero, muy bien. ¿Y fue mucha la diferencia entre el secundario y el CBC? Sí. Siento que una parte sí, yo, te digo, en el secundario no hacía nada. Yo con mirar a la profesora a dar clases, yo nunca estudié, nunca vine a mi casa, tipo, sé que mis amigos, todos los conocidos, nada, estudiabas para una prueba, estudiabas para las integradoras. Yo nunca había hecho nada, porque con verlo ya me quedaba, y aprobaba, no es que aprobaba con un 7 miserables, sino, tipo, 8, 9, todo re bien. Nunca tuve que ponerme a estudiar, nunca me senté con un libro, nunca hice eso, porque no lo necesitaba. Y, bueno, en el CBC tuve, que tampoco el CBC con lo que estudié este año, tipo, nada que ver, todo el mundo, o sea, la gente que veía esto, nada que ver. Pero te sirvió, te sirvió el CBC como un paso previo, digamos, a la intensidad de la facultad de medicina. Sí, sí, re, o sea, yo no hubiera podido pasar del secundario a primer año, porque moría, o sea, dejaba la carrera del estrés que te genera, empezar eso, tipo, es increíble. Pero, igual, se pone en biología celular, no leí nada yo, y la promesión ahí con 9, los dos parciales 9, solamente con estar en la clase y verlo, porque como que lo entiendo, yo no lo que lo entiendo, quedó para siempre ahí. Entonces, estaba en las clases, no leí ni un apunte, yo tengo amigas que la recursaron, o que estaban estudiando para el último parcial todo el día, y yo estaba, tipo, mirando la serie 20 minutos antes de salir de casa, porque, ya una vez que entró, tipo, quedó ahí para siempre. En biofísica, costó que entré, costó, costó, finales, 20 parciales, todo el coso en particular, pero fue mucho más tranca, y después empecé este año, y de vuelta desaprobé, el primer parcial era de anatomía, desaprobé el de embriología, y fue tipo, no, no es por ahí, y después retomé. ¿Y cuando vos viste que, porque vos hiciste un grupito en el CBC de compañeros, o pasaste, digamos, a primer año sola, digamos? O sea, ¿tú lograste tener un grupo de compañeros en el CBC que pasaron con vos a primero? No, yo soy medio antisocial, así que empecé a hacer las amistades, me hice dos amigas, una seguía de ontología, así que no me sirvió para nada, solo el apoyo moral de que las dos estábamos sufriendo, pero más que eso no, y la otra se quedó en el CBC porque recurso, entonces entré a medicina totalmente sola, tenía un par, porque era como, tenía mi grupito, y había otra gente ahí que, bueno, buena onda, a veces compartían, yo lo llevaba en el auto, todo súper casual, pero no confianza, como decirle, che, no entiendo nada de esto, ¿qué es este hueso? Explícame. Y pero tuve un par de conocidos que justo también les tocó en la cátedra 3 de anatomía, y en las de H&E, encajamos justo en las dos, y fue tipo, al principio sí, tenía como más relación, me acuerdo que en locomotor con un chico hacíamos videollamadas, tipo, repasando todo, él hablaba y yo lo escuchaba tipo profesor, chavón era un boche, pero más que eso no, entonces estuve todo el año sola, sin amigos, sin el apoyo, tipo, bueno, hacemos videollamadas y estudiamos, más que eso no, entonces tuve tipo, literalmente este año, en que no tuve clases en las motelias y no tenía amigos, estuve totalmente sola, todo el día, y con mi única relación fuiste vos. Vos me contaste que hacías, o sea, que siempre tuviste una vida deportiva, digamos, a la par, ¿cómo fue eso en el CBC? Lo más que puedo decir. En el CBC, bien, estaba lo que se llama gimnasio físico, básicamente que en este año no se pudo, y empecé lo que hago ahora que funciona, tipo, a mitad de año una cosa así, porque tipo, bueno, no puedo seguir así, estando todo el día en casa, y en el CBC fue súper tranquilo, iba tipo, como yo no estudiaba mucho en el CBC, más que nada, porque más que los particulares para biofísica o química, el coso estuvo súper presente, pero este año, principio de año me acuerdo, decía, no me da el tiempo, no tengo una hora para desperdiciar entrenando, me pasaba a principio de año, tipo, no me da el tiempo, me despertaba, estudiaba, me iba a dormir, y me despertaba de vuelta para estudiar, pero, no fui, le fui a encontrar un lugarcito, y después cuando le encontrás el lugar, todo el resto se vuelve mucho más productivo, porque cuando descargas una hora, dormís mejor, después te despertás mejor, todo, como que se volvió más productivo, cuando le restaba una hora a mi estudio, que cuando estaba estudiando, y ando todo el día, solo pleno de eso. ¿Y cómo era tu día a día de estudiante de medicina? Vos te levantabas, pero no me, o sea, imagino que fue cambiando con el, uff, un quilombo acá, fue cambiando, me imagino que en el trayecto del año, pero cuando vos encontraste la forma, que vos decís, bueno, de acá en adelante, yo me acuerdo que ya estaba como bien armada, cuando ya podía hacer deporte, tenía mis tiempos, el día a día, ¿cómo era? ¿qué hacías? La mayoría del año me despertaba temprano, tipo 8, yo tengo que dormir 9 horas, sí o sí, porque si no no estoy. 9 horas, está bien, está bien. 9 horas, lo descubrí, después de rendir es plan, que tenía la manía de, bueno, te tenés que despertar a las 8, si vos te dormiste a las 3 de la mañana, que te quedaste al pedo, te despertás a las 8 de estudiar, y estaba literalmente, nunca me sorprendí tanto, sentada estudiando, y los ojos se me iban para atrás, que se tenían que cerrar, y yo leía y no podía mantener los ojos abiertos, me recuerdo un día estaba leyendo el hígado, no, estuve, habría estado 3 horas leyendo un apunte de 10 páginas, porque me quedaba dormida sentada, dije, no, esto no puede ser así, y empezó a dormir 9 horas, o sea, no importa la hora que te despiertes, vos dormís 9 horas, en un momento se acomodó y me despertaba a las 8 de la mañana, ponele, desayuno, y ya me siento acá a estudiar, el neuro fue mucho más fácil, porque miraba los videos y tomaba apuntes directamente en las imágenes, entonces se me hizo mucho más dinámico, que es lo que me gusta a mí, más como escucharte, entenderlo y plasmarlo, que es lo que me pasó en el locomotor, que era todo leer de acá, leer de acá, leer de allá, leer de allá, y se me hizo un quilombo en la cabeza, pero era levantarme a estudiar todo el día, parar para comer, y después cortar para ir a entrenar tipo 6, 7, y pues ya no tocaba un libro, me emocionaba, me iba a dormir temprano, y empezaba todo de vuelta, y así los 7 días de la semana. Los 7, no había, no había, no había, bueno, entonces vos te levantabas, después de que ya lograste tener ese, esas 9 horas de sueño que descubriste en Esplacno, vos te levantabas tipo, 8 o 9, te ponías, te sentabas a estudiar, ¿qué hacías? ¿te hacías un mate? ¿tenías una rutina previa, o era tipo, me siento así toda, toda con pijama, y a estudiar? Y con pijama siempre, yo no, no creo en estar con ropa en la casa, no, en el cuarto no estás con ropa, pero no, o sea, bajaba, yo no tomo mucho mate, porque me olvido, y me sirvo el mate, y hago cosas, y me voy a hacer un mate, y no tengo el mate servido, guado, frío, no sirvo para hacer el mate yo sola, pero no, me hago un mate cocido, unos panes, y me los vengo, y me los como acá, tipo, los hago y subo a comer acá, y la primera hora, empiezo a leer, o veo lo que tengo que hacer en el día, bueno, tengo que estudiar esto, tengo que, hacer, y ahí hemos, entonces, y te, todos los libros que podía, porque si leía la pantalla, perdía, y te, y te lo grabas, o sea, vos empezabas el día, estudiando los nuevos temas que tenías en esa semana, en el día, o sea, cómo era tu cronograma, vos te hacías un cronograma, por día, por semana, por parcial, cómo te ordenabas, qué cosa estudiar, si te digo que me ordenaba, te miento, pero, terrible, yo no sé cómo hice para organizarme y aprobar, porque, encontré un método de estudio que servía para cada parcial, y lo apliqué, y funcionó, no sé cómo funcionó, pero, yo trataba de seguir todos los consejos que das vos, y sentía, no podía, como que, mentalmente, me trababa, era como, pero no puede ser que yo solamente veía dos temas, y más odiosa, no puede ser, yo tengo más tiempo, después lo entendí, y el locomotor, y para el final, quedó todo cerradito, hermoso, pero al principio, no, era, bueno, a ver el programa, bueno, a ver, este programa es corazón, bueno, a ver, vamos a leer corazón, y yo tenía, los videos de la cátedra, o los apuntes, que la cátedra de tres tuvo buenísimos videos y apuntes, que eso me recibió, entonces, yo agarraba el apunte, y los videos, y tomaba apuntes ahí, y agregaba, y con el atlas, y era como medio así, a ver, el cronorama, que toca esta semana, bueno, nunca iba al día igual, o sea, solamente estaba viendo el cronorama hace tres semanas, pero, bueno, algo, algún cronorama, algún trabajo práctico veía, y así eso, en Euro lo hice mucho más dinámico, era ver los videos, con el apunte, ya en las fotos impresas, tipo, bueno, esto que es bueno, y esto que hace acá, y ahí tomar todo ahí, y ahí se me hizo mucho más corto, porque me acuerdo, en Locomotor, hice un resumen, no sabía nada, de método de estudio, hice un resumen, tiene como 300 páginas, mi resumen de Locomotor, todo copiado textual, del Rubier, así es como desaprobé, pero, fue como, cada módulo fue como encontrando la llavecita que encajaba, y lo que hacía mejor para cada uno, y, ¿y cuándo, ¿en qué momento sentiste que empezaba a funcionar? O sea, como que sentiste que iba por ahí la cosa. Lo que sería el último, o sea, lo que sería Neuro, que justo me, yo probé, esplagno, con un 431 correctas, y ahí justo Justelli, y dije, bueno, está bien, es por acá, pero vamos a perfeccionar cosas, y, igual el examen, el examen de esplagno de ustedes fue muy difícil, fue creo que el más difícil. Sí, fue re difícil, aparte, me acuerdo que habían obviado, no me tomaron nada de hígado, ponéle, yo decía, ¿cómo vas a obviar todo el órgano súper importante? O sea, el indignado de ese parcial, pero bueno, probé con 31, dije, listo, esplagno, te dejo ahí, gracias por tanto. Y, como es, a mí justo me tocó, en noviembre, rendir cada una semana, genética, histología, y neuro. Y después me seguía, una semana después, en el locomotor, entonces, tuve que organizarme perfecto, porque no podía, llegar, estudiar toda anatomía, me voy a olvidar las horas dos, tampoco, como que tuve que hacerlo bien pautado, tres días, histología, tres días anatomía, dos días, un día genética, y organizármelo bien, porque tenía que aprobar cuatro parciales en un mes, y ahí fue como, no sé si es que manejo mejor impresión, o me organizé de verdad, y ahí fue cuando, bueno, y ahí aprobé todas, todas con siete, ocho, tipo, todo ahí, pero tipo, bueno, cuando me organizé, perfecto, tipo, en tres días tengo que ver esto, bueno, vamos a meterle todo el día a esto, a veces me sobraban días, a veces me faltaban, y a mí me encantó Neuro, por ejemplo, me pareció súper lindo, súper, aparte, creo que comparado con los dos, me pareció muy poca información, como mucho más corto, no sé si es que realmente es corto, o es tanta relación, que como que no es que tenés que leer, horas y horas y horas, sino como que pensarlo, y me encantó, me pareció súper mucho más dinámico, que es lo que me gusta a mí, entonces, me vino justito, eso, genética también me encantó, que también es mucho pensar, hacer, no cuentas, pero todas estas cosas, histología no, la histología la padecí terriblemente, me gustó lo más mínimo, histología, pero bueno, me organizé ahí, y pude rendir todas ahí en un mes, yo no me lo, no me lo ponía por temas en el día, porque a veces hacía más, a veces hacía menos, estaba muy cansada y no podía, y cosas así, entonces, yo sentía que si me ponía, yo sé que más específico mejor, pero yo sentía que más específico, después me iba a autodesfraudar a mí, por no verlo, entonces dije, bueno, vamos a ver todo lo que puedo acá, si tengo cansada, paro, sigo mañana, y así logré, tipo, meter todos los contenidos en, tres días, dos días, que tenía que hacerlo, para ver las otras materias también, para no atrasarme, ¿y en ese mes que tuviste de intenso estudio, a qué le atribuyes, a qué, si tuvieses que darle, énfasis a algo que hiciste ese mes, qué cosa, decir, mira, esto lío, esto, si no hacía esto, seguro que no, no sé si rendía tan bien, a qué cosa le podés dar, el mérito, a mis nueve horas de sueño, de una, estaba, cuando lo descubrí, que lo descubrí un toque antes, o sea, después de rendir espelanos, justo para empezar a estudiar para esto, fue como, bueno, dormir bien, no hay que, yo me ponía la traba de, bueno, tenés que empezar a las ocho de la mañana, no podés empezar a las once a estudiar, o sea, tenés que aprovechar el día, pero después no dormía nada, me tomaba una siesta, porque no podía mantener los ojos abiertos, agotada, no funcionaba, no entendía, estudiaba el pedo, porque leía, y nada quedaba en mi cabeza, o sea, gastaba tiempo para nada, entonces dije, no, nueve horas, y listo, nueve horas sí o sí, después de última, estudiaba, yo tenía que más a la tarde, a la noche, y eso fue, y también que justo había empezado a entrenar, entonces, gastaba toda la energía, y dormía a las nueve, me acuerdo, estábamos en las clases, yo me quedaba dormida, más o menos, estaba tratando de abrir los ojos, tipo, a las diez de la noche, yo cortaba la videollamada, y me metía a la cama a dormir, y listo, y eso no les cansa, nosotros, nosotros, bueno, yo siempre ponía las clases a la noche, por eso, porque había mucha gente por ahí que trabajaba, pero siempre te encontré bastante despierta, nunca te encontré media dormida, siempre comiendo, eso seguro, Cami siempre comía en toda la videollamada, en toda la clase comía, pero nunca te vi quedarte dormida, por eso, siempre, y que, no, o sea, no se me quedaba dormida, pero al final de la clase, está como, bueno, está bien, vamos a prestar atención, porque si no, me quedaba ahí, y ahora que tenés que rendir al recuperatorio, ¿cómo lo pensás preparar? La verdad todavía mucho no sé, me tomé esta semana de vacaciones, o sea, desde que yo terminé de rendir el 21, que aprobé anatomía, hasta el lunes próximo, estoy de vacaciones, mental, o sea, me estoy, ahora está, cuando corte acá, o más tarde, cuando tengo un tiempito, me voy a hacer un cronograma bien, te voy a robar el modelo para la preparación de final de anatomía, voy a usar eso y lo voy a adaptar, porque estaba muy bien hecho, y todavía no sé cómo voy a hacer, pero, no sé, porque siento que lo vi en marzo yo embrio, tipo, no sé si me acuerdo lo suficiente, y encima tengo que dar oral, si es que apruebo, entonces todavía tengo que ir testeando, a ver si voy con choques. Es solo embrio. Sí, tengo que probar el recuperatorio de embrio, y después el final de las cuatro. Claro, claro, y qué, bien, y cómo, por qué pensás que te quedó ese recuperatorio? Claramente no estaba lista, no fui muy lista al preparar al parcial, me acuerdo que, al principio tuve un desastre de organización, rendía embrio y locomotor a un mes de diferencia, y nada, en un momento me atrasé con la nato, lo tuve que dejar para adelantarme con la nato, y me atrasé tanto en embrio, que después, cuando terminé de rendir locomotor, que encima desaprobé, o sea, hice todo ese esfuerzo y lo desaprobé, me quedé atrasada como cuatro TPs, y tuve que meter todo muy rápido, que no llegaba ninguna de las dos materias, de hecho no llegué a ninguna, la desaprobé las dos, no me había organizado bien, era como bueno, vamos a estudiar, entonces no me ponía fecha límite, entonces en locomotor, con el rubier, podés leer espalda en dos semanas, si querés, entonces, no hay, si vos no te pones el límite, en cátedra tres, locomotor, y rubier, vos podés leer y leer, y nunca vas a entender nada, y nunca vas a cerrar el TP, entonces, me pasó eso, entonces estaba cuatro o cinco días, viendo hombro, que lo podía haber visto menos tiempo, o más bien hecho, o sea, después no me quedaba nada de información, entonces me atrasé en Anato, me atrasaba en Embrio, recuperaba a Anato, me atrasaba más en Embrio, y así estuve, y te llegué al parcial súper jugada, y a mí a veces la cabeza me descuega las malas pasadas, y desaprobé por dos preguntas, que yo había cambiado a último momento, porque dije, no, esa pregunta es muy obvia, para que esa sea la correcta, como que no confía en mi propia respuesta, no, ¿cómo te van a preguntar eso?, seguramente es esa cosita, que es un mini 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 detalle, que encima no está bien señalado, pero por ahí lo quisieron señalar, y cambié, y ahí despegé, y cuando me enteré que desaprobé, y en el, y bajo, y no para dar, bueno, está bien, tengo que aprobar esta materia, saliendo, no puedo aprobar, a esa forma de suerte, pero al mismo tiempo, era por dos preguntas, que cambié en un momento, y ahí fue, cuando ya, puedo llegar a la vuelta así, y ahí empecé, tipo, cambiar, pero, entonces, no cambié, está un poquito, bastante mala, la conexión, Cami, se tildó un poquito, cuando me estabas contando, me tildé yo, porque, a vosotros, te fue la imagen, por eso, no sé si soy yo, sí, probablemente se tildó, pero, estabas en que, me estabas contando, que, cambiaste dos preguntas, pero yo no entendí, si eran dos preguntas de embrio, o me seguís hablando de anatomía, no, no, de embrio, de embrio, te estaba diciendo, ah, bien, 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 y entonces, la anatomía, la desaprobé, por un montón, no fui preparada, el primer, el primer cuatrimestre, la primera parte, del primer cuatrimestre, fue un desastre, entonces, tremendo, desastre, completo desastre, fue. ¿Y cómo, cómo te repusiste, o sea, que, en ese momento, quizás, fue difícil, porque, te va mal en una, y no es que vos no estabas estudiando, te va mal en la otra, que, ¿cómo, cómo te planteaste, o sea, cómo, cómo revertiste esa situación? ¿Hablaste con alguien, te aconsejó a alguien algo, vos misma pensaste las cosas diferentes, ¿qué fue, qué pasó ahí? No, yo misma me di cuenta, que lo que estaba haciendo, no estaba sirviendo, yo, en ese momento, tanto para Embry, como el locomotor, leía, sus respectivos libros, el Rubier, y el Flores, que también la revista, se re extiende, y yo, tipeaba el resumen, que en realidad, no resumía nada, porque, ingresante, sin ayuda, sin nada, para mí, era todo importante, y ahí me di cuenta, que era innecesario, el doble tipeo, de las cosas, que me pasaba, cuatro o cinco días, tipeando en la computadora, todo lo que decía el libro, y nunca lo repasaba, nunca lo decía en pos alta, nunca hacía nada, pero está bien, yo en la secundaria, hacía eso, yo copiaba, y yo con copiar, me quedaba, pero claro, la información de las, todo mi secundaria, había sido un capítulo, del Rubier, entonces nada, dije nada, no puedo seguir así, que encima, por, cuando yo rendí, a locomotor, y embrio, más diferencia, entonces cuando yo, focalicé toda mi energía, en embrio, ya Splunk no había empezado, entonces también empecé, Splunk no atrasada, que encima tenía miedo, porque había probado locomotor, yo todavía no había empezado, con voz, entonces dije, no voy, de vuelta a Splunk, no tengo que hacer algo, ahí empecé, con voz para Splunk no, y eso me dio como, una organización, los videos, fue como bueno, tengo que ver estos videos, taca taca, y repaso. Vos empezaste conmigo, en Splunk no, después de vacaciones de invierno, o antes? No te sabría decir, creo que habré arrancado, a mitad de vacaciones de invierno, una cosa así, y después, bueno, te fue bien en Splunk no, te fue bien en las otras materias, rendiste en euro bien, preparamos juntos el recuperatorio de locomotor, te fue bien, y preparamos el final, de todo ese, de todo ese, ese periodo, decís que, o sea, ahora, en retrospectiva, aparte del sueño, que vos decís que era importante dormir, alguna otra característica, algo que vos digas, mira, también esto estuvo bueno, porque quizás, si no hacía esto, por ahí, me atrasaba más, o me volvía, a, esto mismo que, esto que decías, de que, de que por ahí no sabías, hasta dónde, o como que no tenías, límites de tiempo, ¿cómo es eso? ¿cómo que, qué otra cosa podrías rescatar, de ese, de ese periodo de tiempo, donde fuiste más, digamos, más productiva, aparte del sueño? Y, me organizé, me puse límites, no me los puse por ahí, tan concretos, como debería haberme puesto, tipo, hoy veo tal tema, hoy veo tal, pero me puse, bueno, estos tres días, tengo que meter, todo el módulo, lo que pueda, del locomotor, del locomotor, de Splag, no, todo tengo que poner, esto, de la otra materia, que tenía que rendir, de HIG, y así, y lo que cambié un montón, es que acudí mucho más a los videos, yo siempre fui una persona mucho más visual, más que si me lo mostrabas, me lo contabas, me lo explicabas, me queda mucho más, de que si yo tengo que ponerme a leer, y surrayar, leer, 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 y acudí muchísimo más a los videos, después de eso, lo estudié para anatomía, la cátedra, mi cátedra, la cátedra 3, también subía muchos videos muy buenos, de temas, tipo, específicos, entonces era bueno, me veo esto, y tomo a punto eso, y, de última, completo con el Rubier, completo con el Atlas, pero me basé mucho más en los videos, eso me acortaba información, me organizaba, me decía más lo importante, porque por ello, leía, cosas totalmente innecesarias, cuando empecé con vos también, vos me decías, esto, no te lo van a tomar jamás en la vida, y nunca me lo tomaron, o sea, de verdad, que yo lo hubiera leído, si hubiera estado sola, porque para mí era todo importante, y, eso, lo organizé bien, me puse límites de días, y los trataba de cumplir, tipo, a veces, bueno, a veces por ahí me calculaba, y me saltaba un día más, y otro, pero, me ponía límites, y los videos, y los videos en todas las materias, me resultaron muchísimo más fáciles, eso es buenísimo. Perfecto, siempre fuiste de escribir todo en la computadora, ¿no? Nunca escribiste en cuadernos así. La mayoría del tiempo no, tuve una fase, que dije, lo voy a escribir en el cuaderno, pero fui a mi cuenta, que copiar a mano, tardaba 20 millones de años más, hice toda computadora, me compré, tipo, ¿qué era? tipo, contact blanco, y lo puse en la puerta de mi placar, y ahí, con marcador de pizarra, empecé a escribir, dibujé, dibujé tipo corazones, pulmones, bien grande, porque aparte, tampoco, en la hojita yo no veo nada, me lo veo en la hojita, y me muero, ahí bien grande, palabras claves, relación, me dibujé una horta, que la tengo dibujada todavía, nunca la borré, con todas las, una horta abdominal, con todas las colaterales, todo, las filíacas, me hice tipo, todo así re lindo, y ahí fue como, mirarlo tan grande, y mirarlo todo el tiempo, es bueno, esta sale de acá, sale a la altura, esto va para allá, y me escribí todo, o sea, no soy muy concisa en la información, yo tampoco, no es que me puse tipo, mesentérica superior, sino me puse mesentérica, y las ramas, y las ramas de las ramas, y que ir arriba, y las anastomosis, me puse todo, en una puerta de placar, que igual, viendo, todo el tiempo, la tengo ahí, todo el tiempo, veo esa puerta, y ahí fue como relacionando, y bueno, esto está acá, y esto está allá, y esos dibujitos, pero más que eso, no, siempre me gusta toda computadora, que igual después lo imprimo, porque si leo desde computadora todo el día, los ojos los dejo, ya está, los perdí para siempre, pero, me gusta, en la computadora, y me gusta que quede lindo en la computadora también, entonces, también perdí un montón de tiempo, y después el Notion, que salió en mi vida para siempre, que se lo usó un montón, para organizar, todo, y se creó todos mis resúmenes, desde Splano, hasta todo, en el Notion, y eso, eso fue como que, se organizó un montón. Me contaste también que, o en un momento me comentaste que tenías una tablet, ¿qué uso le dabas a la tablet? A ver, la tablet, yo no sé, quería yo sin la tablet, de hecho, la estoy ahora, desde ahí, yo pongo los videos acá, entonces, los veo desde acá, que es mucho más práctico, entonces, por ahí me voy a buscar algo para comer, pero sigo viendo el video, y yo miraba acá, y tomaba apuntes en la computadora, entonces, no tenía como que estar saliendo, salía, o podía mirar las dos cosas, a ver la computadora, el resumen, y la miré ahí, todo el tiempo, en la tablet, la descargué, y la cargué absolutamente todo el día, era tipo, lo más importante que tenía, y miraba todo ahí, era mucho más fácil que, miraba una puta ahí, cambiaba de pestaña y salir, y volver, y todo eso. O sea que siempre, siempre trabajabas a dos pantallas, digamos. Sí, después en una tercera, repetime, repetime, por favor, para ver los libros, siempre a dos. Repetime, por favor, Cami, yo te pregunté, y se cortó, te pregunté si, vos trabajabas a dos pantallas, y creo que me dijiste que sí, y que agregaste una tercera. Agregé una tercera, me di cuenta, a fin de año, tipo, para los finales, esa cosa, una me puse otro monitor ahí, entonces tenía el libro acá, el resumen acá, y el video acá, y estaba, ya me miraba acá, buscaba, bueno, el letter, está, está, es igual que yo, está, sí, sí, es súper extendida, aparte tenía los apuntes en la cama, acá todo el escritorio enorme, y es mucho más práctico, es como que, lo mirás ahí, lo buscás, lo buscás, está, listo. Bueno, eso que decís de trabajar con, yo trabajo igual, trabajo con tres pantallas, tengo la notebook, el monitor, y el iPad ahí al lado siempre, pero sí, es re útil, es re útil, si lográs focalizarte, te suma un montón. Y si tuvieses que invertir, si tuvieses que elegir, porque no todos tienen para comprarse un monitor, una computadora y una tablet, si tuvieses que invertir, y libros, y impresora para imprimir, si tuvieses que elegir una sola cosa, o sea, una inversión, que vos decís, bueno, estoy corta, tengo que invertir en algo, ¿en qué cosa invertirías? Que no tengo, yo siempre invertiría en una tablet, yo tengo el iPad, siempre, o sea, me parece mucho más útil eso que una computadora. El iPad. Siento que es más versátil. El iPad lo usas con el Pencil. No, no tengo el Pencil, uso el dedo, pero ya me super acostumbré, lo tengo hace un montón, pero es que lo puedes usar para todo, le agregás un teclado sin querer eso, yo uso el mismo teclado, en el CBC, que llegan autos a veces en 12 horas. Ah, dos camis. Ahí estoy. A falta de una, tenemos dos ahora. Ah, te retraso con el otro, no sé, ¿es la compu o la tablet? No, estoy, o se me cerró y se me volvió a entrar, porque cambié el Wi-Fi, por ahí era yo. No sé quién es esa segunda camis, qué miedo. No sé por qué está así. La mía está bastante estable. La mía está bastante estable. Ahí la cambié a la otra que tengo yo, porque venía re bien, pero ahora no sé. ¿Qué hacemos con esta camis? ¿La sacamos? Pues ahora por todo el tiempo. Porque si la saco, capaz que te saco vos. ¿La saco? Ahí se fue. Bien, y me decías entonces que la tablet era lo que más usabas y que me estabas por contar algo que ibas a hacer, como que la llevabas al CBC en el auto, no sé, algo me ibas a contar respecto a eso. Ah, sí. Yo, cuando estaba cerca de las, de los parciales, las últimas clases antes, las de repaso de eso, yo como tenía mis resúmenes en el Word, en el Google, yo iba con esto y tomaba apuntes directamente de ahí, no tenía como, si no tenés que ir con el cuaderno, volver a pasarlo, entonces es como que lo podés remover a la facultad, no sé si me animo, si me lo llevan a robar y me muero, pero tiene eso de que lo podés llevar a cualquier lado, súper fácil, no pesa, o sea, yo literalmente, si tengo que invertir en algo, es en eso. Y después, para el recreo, te mirás una serie y te tirás en la cama y te la pones ahí en la, en la, a la altura que quieras, la computadora es súper incómoda para eso, entonces es como que lo podés usar para todo. yo tuviese que tener algo antes que una computadora, por ahí. Invertirte, después cuando puedas, comprarte un Apple Pencil que para mí es, es muy buena, muy buena opción también. Bueno, algunas preguntitas más concretas, Cami, vos me respondés concretamente o de forma extendida, como vos quieras. ¿Cuál fue el peor consejo que te dieron? Ya sea en este primer año o en el CBC, que vos decís, eso que me dijeron era cualquier cosa, o por ahí lo hiciste y te diste cuenta que era nada que ver, no sé, el que vos decís, el peor consejo que me dieron fue este. No sé si es tanto un consejo porque te digo, yo nunca tuve nadie conocido que me diga, bueno, tenés que hacer esto o esto para el estilo. Qué difícil. Creo que el hecho de ponerle mis compañeros todo eso que se basaban demasiado en los libros, o sea, es tu bibliografía y la tenés que leer, pero es como que llega un punto en el que no podés depender simplemente de los libros porque hay un momento que tu información no va a querer seguir entrando de leer cientos y cientos de páginas de un libro, de un libro, de un libro. Siento que es mucho más práctico leer un tema y ver algo visual o escuchar una charla que charlas de la facultad hay un montón grabadas por todos lados. Siento que eso que a veces hablando con mis compañeros que lo único que hacían era leer del rubier, siento que el frame no es tan productivo que a veces a tu cerebro lo tenés que estimular de distintas formas, leer un ratito, ver un video, comprender, ver el atlas, como que siento eso porque a mí por ahí me ayudó que yo soy más de lo visual, pero siento que eso, que es vocalizarse 100% en el libro y no probar ningún otro método, no usar un atlas online, no usar el atlas, ver videos, como que te cierra un montón y por ahí no sirve tanto más que eso. O sea que vos decís sirve el libro pero ser un poco más variado en algunas fuentes de información, digamos. Sí, no estoy a 100% de un libro. Bien, bien. ¿Y cuál sería el mejor consejo que te dieron? Me lo diste vos para prepararme para el recuperatorio del locomotor, el hacer choice, nunca se me hubiera ocurrido hacer choice de esa forma, yo siempre estudiaba un tema y como que me testeaba, no sé cómo se dice, haciendo un choice a ver cuánto sabía y el uso que le diste vos del choice de hacer choice, ver qué onda y después ver esos temas, eso me cambió, lo hice para el recuperatorio y para el final, es una forma totalmente distinta que terminás metiendo más temas, yo para el locomotor iba a estudiar un día a cada... Claro, el cronograma que todos se arman. Claro, o sea, me había preparado, este día veo pie, este día veo esto y me di cuenta que iba cuatro días de preparación y ya casi había visto todo el temario porque haces un choice y ves esto y vas y ves esto y es como que te organiza, te dicen qué focalizar, no perdas tiempo en esto, eso me... pero me salió ahí y nunca me lo hubiera imaginado, nunca nadie me lo había planteado, sí, nunca había nadie que lo haga así. Para que se entienda porque por ahí no se entiende, cuando Kami hace énfasis en eso del choice, no es solamente hacer choice, es hacer choice y en función de ese tema del choice, desarrollar ese tema y repasar y pensar otros posibles choice en función de ese choice, digamos, y así trabajando de una forma más aleatoria y no tan digamos topográfica como se piensa anatomía. Pero sí, está bueno porque en definitiva este año fue mucho choice, sobre todo choice, entonces cuando vos tenés un examen que ya sabés el método del método de evaluación y el objetivo en principio es aprobar el examen, vos tenés que adecuarte a ese método. Por ejemplo, ahora cuando tengas que rendir el oral de embrio vas a tener que, no vas a poder solamente hacer choice, vas a tener que escucharte hablar, vas a tener que contarle el tema a otra persona y cuando vos le contés el tema a otra persona practicando el oral te vas a dar cuenta que hay inconsistencias en tu expresión, ya sea o vocabulario o te van a pasar preguntas internamente pero ahora por ejemplo ahora Cami que tenés el oral tenés que sí o sí practicar oral, o sea, tener que hablarle a alguien, contarle a alguien y si podés conseguir a alguien que esté en la misma como para irse charlando, eso sí, eso te va a sumar un montón. Bueno, y ¿qué sería para Cami el éxito? ¿Te sentiste exitosa con la ley? Sí, la verdad que sí, eso es hermoso, el éxito creo que para mí es lograr mi objetivo, o sea, lograr lo que quería sin haberme destrozado en el camino, lo voy a explicar porque no sé si se entiende mucho lo que digo, tipo, por ahí no es aprobar el parcial, aunque aprobar el parcial es tremendo éxito, sino saber que entendí, comprendí, me quedaron los conceptos y que no estresé, que no dormí, que no había mis amigas, que me quedé encerrada, depresiva, todo eso, sino, bueno, llegué, aprobé, por ahí no casi aprobé, pero entendí, adquirí los conceptos, estoy bien emocional, físicamente, dormí, estoy descansada, creo que es eso lo más importante, que en general cuando lográs no destrozarte en el camino, a veces lográs también aprobar el parcial que es lo que me pasó a mí, cuanto más me organizé mi vida personal, cuanto más me organizé yo física y mentalmente, mejor, mejor, me fue mejor en los parciales, en los finales y todo eso, y cuando tenía un quilombo mental, no dormía, todo eso, aparte siento que están como muy agrupados, la física, la mental y lo que sería mi objetivo estudioso, que tampoco, que es súper importante, pero tampoco hay que dejar que domine tu vida porque vas a fracasar en los dos, en los dos mundos. O sea, vos decís que el éxito sería como tener objetivos, lograrlos, pero teniendo un equilibrio, digamos. Sí, para mí sí. Vos sentís que, te sentís éxitos entonces en cierto sentido en el hecho de que lograste lo que te propusiste y lograste otras cosas que también son Cami, que no es solamente era probar locomotor. Sí, la verdad que se volvió a trabar, Cami, ahí está. Bueno, igual se entendió el punto. ¿Qué opinión tenés que poca gente, o que vos sabés que la gente no comparte con vos? O sea, que esa opinión es tuya y vos decís, no todos piensan así. Siempre pensando en FM, ¿no? En facultad. Sí, 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 obvio. Qué duro. No sé, yo a veces me está haciendo reflexionar un montón. No sé si es mucha gente, yo no tuve mucho contacto, pero siento que por lo que me estuve relacionando, que es con ingresantes de medicina que ya de por sí están tipo obsesionados, estamos todos tipo ingresé, todo desesperación y en virtualidad sin conocer nadie, sin conocer la facultad, yo nunca pisé la facultad más que para llevar el ingreso al buzón y una charla magna que fui. Siento que como que la gente está como muy desesperada que bueno, es entendible, pero como que siento que me siento como a veces como que yo estoy mal que no hay nadie que esté bien o que esté mal, sino como es como que están todos muy desesperados tipo, me acuerdo que si ven las cátedras y todo esto y ahora el año que viene bueno, hay que probar esto y bueno, vamos a hacer esto y vamos a estudiar y yo siento que es como que todo mucho más tranquilo, yo sí tengo gastada la carrera en 80 años, salí de la carrera en 80 años y siento como que todo el mundo se, no sé, como que mucho focalizar que no sé si en realidad es lo que iba a la pregunta pero no sé cuál es la respuesta para darte no sé y encima yo como que nunca no soy en las buenas no soy muy social entonces también todo el mundo se arma grupito no sé qué y yo siempre quedo tipo y mucho más tipo solita arreglando lo que vos decís más o menos tiene lógica con lo que me dijiste al principio al principio que lo tiraste como un comentario pero que es importante igual vos dijiste que tus familiares como que no importaba si te ibas a demorar 40 años o el tiempo que tiene que pasar vos como que tenías el apoyo digamos como que la decisión pasaba por vos y quizás no sé si todos piensen así como vos pensás en ese sentido porque muchos piensan en recibirse rápido en hacer la carrera lo más rápido posible o por ahí tienen otras preocupaciones de tener que trabajar o que su familia mismo los presiona con que tienen que sacar la carrera rápido quizás por ese en ese sentido yo pensándolo bien porque también tenés el loquito que quiere recibirse el año que viene entiendo a lo que apuntás pero también hay gente que por ahí no tiene esa visión que vos tenés de que si pasan 40 años y me tengo que recibir el tiempo que tenga que hacer falta me recibo punto por ahí esa visión que vos tenés más tranquila de todo lo que te sucede en la facultad o ambiente de facultad y que también te hace pensar esa vista en equilibrio digamos de tu vida quizás eso sea lo que ancla las dos cosas que me decías al principio lo que me está diciendo ahora pero si es verdad mucha gente piensa como que todo rápido en qué cátedra o si en diciembre ya está preguntando todo ya sabe todo y por ahí hay que tomárselo un poquito más tranquilo sentís que esto de tomártelo más tranquila las cosas hace que lo como que lo vivas de forma diferente no sé si bien o mal pero diferente sí de hecho sí y no fui yo siempre así de hecho empecé el año diciendo bueno vamos a probar se hace esto en un año primero en medicinado se llama primer año porque dura un año y empecé con esa mentalidad tipo bueno prueba anatomía prueba HD listo y después cuando me di cuenta fue tipo bueno hoy recurso anatomía recurso al lado del año que viene ya fue y cuando me saqué esa presión porque es una presión que nos ponemos todos mentalmente tipo ¿cómo vas a recursar anatomía? ¿te vas a atrasar? ¿toda tu gente conocida? ¿va a estar en segundo? ¿va a estar en primero? ¿vas a estar sola? todo eso cuando me lo saqué me fue mucho mejor porque como que focalicé en dar lo mejor de mí pero me saqué esa presión de no estás dando lo mejor de vos vas a desaprobar y cuando hice ese click de sacarme esa presión me fue mucho mejor y de hecho no recurso anatomía de hecho ya probé anatomía y creo que en eso fue como una una mejora como que me saqué eso también me había pasado en el CBC tipo ¿cómo vas a hacer el CBC en más de un año? no sé qué y cuando dije bueno ya fue si tengo que dar biofísica el año que viene la doy y la termina probando siento que esa presión a veces nos limita porque nos presiona tanto, tanto, tanto que terminas pensando en eso más y te pones más nervioso cuando estás dando porque no puedes desaprobar y termina siendo para peor siento eso ya sí, puede ser puede ser es diferente creo en cada uno a veces el fracaso asusta da miedo da pánico o te moviliza o te paraliza y a veces el hecho de asumir que uno no va a poder también como que pones en tele de juicio tu perspectiva de vos mismo diciendo como cómo no voy a poder yo y otros pueden entonces entran un montón de factores ahí pero sí es verdad que cuando uno decide ver su realidad y aceptarla como que la encara como que tenés más herramientas claro tampoco darse por vencido pero si no aceptar lo que podés es fallar listo o sea tampoco estoy al extremo mucha gente no, no voy a poder no me voy a presentar al final nunca no me presentaría al final el otro extremo es cuando vos pensás o tenés un modelo mental de vos misma o de vos mismo y no te no tolerás el fracaso o sea por ejemplo una cosa es lo que vos me decís que tenés miedo de presentarte y otra cosa es cuando vos tenés miedo del fracaso en sí o sea cuando vos pensás que como yo voy a desaprobar ¿me explico? sí, sí, sí son como los dos extremos que te llevan a lo mismo a no a no avanzar a veces pero bueno son cositas que cada uno va trabajando con el tiempo y si tuvieses que a esta pregunta me gusta porque me están recomendando buenas cosas ¿qué película libro obra teatro canción lo que vos digas que te cambió así que me aconsejarías a mí ver y vos decís mira este libro o esta película la vi y me cambió de ahí desde esa película en adelante o ese libro en adelante fue distinto para mí ay que me cambió yo veo tanto que me cambió es muy duro tengo un tema que a mí en un momento estaba pasando por un mal momento el año pasado que tenía tipo ataques de ansiedad o una cosa así y ese tema me sacó fue un tema solo de un álbum que es She's Thunderstorm de los Arctic Monkeys que me tocó en un aleatorio yo los escuché los Arctic pero me tocó una vez en un momento que me sacó y cada vez que caí ahí ese tema me levantaba esa época es hermoso y una serie o algo así yo creo mucho en hay gente que no le gusta pero en las cosas que te hacen llorar que por ahí no están conectadas con vos pero como que sacás esa necesidad de llorar yo no lloro medio rara también en mis cosas personales yo no creo que nunca lloré como que lo descargo todo ahí y This Is Us que es la serie esta que es de las mejores cosas que hay en mi vida ¿cómo cuál es? a ver ¿qué la escribo? This Is Us ¿de qué trata? es la gira alrededor de una familia pero como que los va bien las va a mostrar en distintos momentos de su vida cuando tienen 10 años 18 cuando tienen 30 y pico entonces juega con eso viajes en el tiempo y está todo no viajes en el tiempo perdón te localizan en distintos momentos de sus vidas y te va conectando y te va dando como ¿cómo se dice? como que te va mostrando como una persona llega a ser como es por cosas y te hace llorar un montonazo que a mí me encanta llorar y descargar y y es muy linda como para el corazón entonces es como que te hace bien va a mí me hace bien si te gusta por ahí gente matándose es otra cosa ¿no? pero ¿sabés que creo que sí vi un capítulo? no no sé si es un capítulo pero el chico uno unos dos de ellos son hermanos ¿puede ser? ¿gemelos? gemelos no son hermanos son tipo de chicos sí sí me acordé sí sí vi un capítulo con mi esposa y me gustó bastante porque como que se entremezclan las historias creo claro como que están entremezcladas sí sí los dos chicos son uno era un actor que se enojó sí sí me acuerdo sí sí la vi la vi vi creo que dos capítulos y no sé por qué no la seguí viendo me gustó me gustó bastante es muy linda a mí me gusta mucho eso de como distintos tiempos tipo ponele no sé si viste Dark también ah sí también muy buena que eso de relaciones y viajes en el tiempo eso me re encanta la voy a retomar esta no sabía que era el 2016 y tiene cinco temporadas así aleatoriamente no sé por qué vi dos capítulos y yo pensé que no tenía más capítulos pero no tiene cinco temporadas esta serie sí sí ahora esta semana creo que mañana sale uno nuevo todo está tipo al aire todavía claro pero yo vi los dos primeros creo pero entonces bueno no vamos a espolear pero yo vi creo que los dos primeros pero para hacer cinco temporadas tiene un montón la voy a ver la voy a ver justo está mi esposa acá al lado y me se acordó ella y me dijo como que sí la vimos digo está acá al lado mío diciéndome que sí ahí se fue ahí está de nuevo lo siento tenés un tema con el internet sí sí y cuál es tu personaje preferido en esta serie ay me es imposible decirte eso porque es no sé es que cada capítulo cada cosa decís bueno ella pero la madre que es Mandy Moore bueno yo yo vi el capítulo cuando no me espoilies pero yo vi el capítulo cuando regresa cuando aparece la madre como que llama a la casa de uno de los hijos y aparece con el amigo del papá no con él que tenía el diamante colgando acá sí ahí creo que fue el tercer capítulo o algo así pero bueno la mamá yo mucho no la no la vi porque parece que es relevante pero recién tuvo dos o tres como o sea lo que lo que me gustó muchísimo es como como pone en su lugar al padre cuando parece como que él empieza a ser un poco alcohólico y ella le pone los puntos bien tipo loco salís de esa o chao porque yo soy tipo 10 y laburo para un 10 y vos me estás sacando el promedio una cosa ¿te acordás ese planteo que le haces? sí 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 me recuerdo es increíble eso no sí aparte está muy bien hecho a mí me gustan las cosas que están bien hechas y está bien pensada y se nota me gustó sí la voy a la voy a volver a ver de hecho te aseguro que me termino las temporadas ahora que tengo tiempo en una semana ya me vi las cinco temporadas sí sí no es que es para verla y verla y verla y es buenísimo y para para terminar ya Cami si te encontrarías con con la Camila de de marzo de febrero antes de antes de todo lo que pasó el COVID y todo esto ¿qué consejo le darías a esa Cami que no sabe nada todavía de cátedras o sea que está todavía ahí ¿te fuiste de vacaciones en febrero? yo justo me vi sí justo me volví la semana antes que cierren todo bien justo cuando te estás por ir de vacaciones y te la encontrás antes de irte de vacaciones a Cami a la Cami ingresante ¿qué cosa te dirías? mira lo primero que le diría es que yo yo anoté cátedra 2 y cátedra 1 de anatomía y me tocó la 3 iba a entregarle el certificado de trabajo pero dije no alta paja ir a entregar el certificado de trabajo me van a dar lo que quiero anda a entregar el certificado de trabajo anda es un viaje en colectivo entregas el coso y te toca la cátedra 2 y son felices primero que nada eso no pero después yo creo mucho en del error se aprende más le diría igual que hacer resúmenes no sirve para absolutamente nada no no podés copiar del libro textual pero creo que si yo no hubiese fracasado tan rotundamente en los primeros dos parciales tanto en Embryo como en Nanato no hubiera terminado aprobando el final de Nanato con 7 6 no sé cuánto me saqué no hubiese el resto de las materias todas arriba de 8 9 esas cosas no hubiera podido haberlo hecho si no hubiera fracasado tan rotundamente al principio así que más que eso por ahí no me no me diría pero sí entregas el certificado andaste a la facultad y el horario que te cambian de cátedra pero pero de esto de las dos decís vos o solo de Anato lo de Anato no solo de Anato no no de las dos cátedras te digo de las dos materias de esto y de Anato o solo de Anato lo que me dieron otra cosa decís claro no solo de Anato de esto pedí me daba lo mismo cualquiera y dije ya fue no tenía prejuicios no tenía nada fue bueno me gustaba más Laguna igual porque es más organizada te dan un cuatrimestre una materia u otro cuatrimestre la otra las obras sé que te lo dan una semana cada uno y eso no me gustaba mucho así que con la cátedra de uno estuve joya y re bien todo pero con la de Anato tipo entregas certificado por favor ni una opción había puesto cátedra tres porque en ese momento no se sabía de la cuarentena no se sabía de nada y yo quería ir no quería ir a la noche quería ir a la mañana y por ahí sí se podía a la tarde tenía que viajar desde Vicente López allá una horita de ida una horita y media de vuelta entonces prioricé más la mañana porque dije todas las cátedras apruebo así que si me toca otra ya fue ahora sabiendo que había cuarentena poné el horario noche yo estaba cátedra dos noches y yo estaba claro pero bueno bueno Cami entonces ahora relajar hasta el lunes dijiste ¿no? hasta el lunes relajar hasta el lunes y y seguro que te voy a ir bien seguro que te va a ir bien porque por lo menos lo que yo percibo de vos es que sos bastante constante y y cuando te pones algo a estudiar digamos o en la cabeza sos bastante persistente así que yo creo que te va a ir bien pero practica el oral o sea no dejes eso de lado porque no es como anatomía que es no va a ser lo mismo tenés que practicar el oral tenés que hablar los temas con alguien y en función de eso y dándote cuenta qué conceptos tenés flojos y cuáles no ¿sí? sí, sí, sí bueno Cami ¿algo más que decir antes de terminar? no, no, nada si alguien va a haber suelto solamente que se lo tomen con calma porque si te estresas más no solo llevas esto pero si no no, nada más buenísimo Cami seguro que le va a servir a un par de de futuros ingresantes del 2021 ojalá dale Cami besitos estamos hablando chau, chau nos vemos chau chau